Reflexionando, para vivir, ser mejor cada día. ¿Qué pequeñas son nuestras manos en relación con todo lo que la vida ha querido darnos? Nuestras manos, amigas, amigos, son esa parte de nuestro cuerpo que nos permite tocar, que nos permite atraer, que nos permite palpar. Son nuestras pinzas, pero ¿qué pequeñas son en realidad con todo lo que la vida nos ha dado? Con todas las satisfacciones, con todas las alegrías, con todas las tristezas, con todas las penurias, con todo ese gran amor que solamente la vida nos puede dar. Por eso, amigas, amigos, hay que saber valorar nuestras manos, pero saber valorar todo lo que hemos recibido de la vida.